Seguía una caravana enorme, más o menos 15 carros, como siempre le iba al frente ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Aquí de nuevo su amigo el maestro del hidrogel Sacando un video nuevo, vamos a hacer la comparación de unas M4 Los dos son modelos M4, pero en diferentes marcas vamos a hacer la comparación Y pues su clásico unboxing, de hecho este video lo voy a dividir en dos Para que no nos vayamos a un video de veintitantos minutos y sea muy tedioso Entonces pues vamos a entrar de lleno, ya saben, hoy incluyendo el uniforme militar completo Pero ese es otro tema De este lado tenemos la M4, marca Justine, para muchos muy conocida Es un arma muy buena, viene bastante bien, esta es la caja amarilla De esta vienen tres cajas, la azul, la amarilla y la verde y cada una incluye diferentes accesorios La que ahorita ya llegó y ya está a la venta es esta, la caja amarilla Que la característica es el tipo de culata que es plegable y el espejo Es esta Y por el otro lado tenemos esta otra chulada Que es la M4, marca Assault También está bastante padre, esta viene con menos accesorios Pero pues vamos, vamos a darle su comparación Y pues ya teniendo esta en las manos, pues vamos a checarla Que es lo que nos trae Vamos a darle Ah caray, viene de cabeza Bueno, este es como viene el arma Lo que nos incluye Viene así Nos incluye los siempre poderosos lentes de seguridad Lo siempre, que se los recomiendo Siempre, siempre vamos a usar lentes de seguridad ¿Para qué? Para evitar un accidente y para que el juego realmente sea divertido Entonces viene esta Que está casi completamente armada Nada más trae la culata Que se coloca así No tiene gran ciencia Tiene sí un seguro aquí en la parte de abajo Que es el que hay que mover Cuando se va a desarmar Nada más es eso Y pues viene esta Su depósito Que es muy grande La verdad es bastante grande Que va en la parte de arriba Estas todavía bajan por gravedad Entonces aquí Tiene su tope Que es el punto hasta donde tiene que llegar Y nada más Nos incluye su cargador Una correa Lo cual a mí me gusta mucho El depósito para preparar el hidrogel Trae su munición Que son como mil municiones Y obviamente pues su pila recargable Vamos a checar como suena Como se arma De esta la pila va de este lado Nada más se recorre así Sin más ni más Nada más se quita la tapita Y se coloca la pila Vamos a checarla Vamos a darle Lo más rápido Ahí está Se coloca Se tapa Y listo Esta no tiene Mayor ciencia Este es su botón De prendido y apagado Entonces está Está bastante bien Vamos a checar Como se escucha su disparo Se oye bastante bien Se oye un disparo Bastante fuerte Ahorita vamos a Alzar los comentarios De De Hacer las pruebas de tiro Y dar los comentarios De esta Pero se oye bastante bien El material me gusta Al ser en una pieza Entonces es bastante resistente Sobre todo para los niños pequeños Me gusta mucho como viene Con los rieles Que se le puedan Colocar accesorios Una lámpara Láser Inclusive si quieres Uy perdón Es que el aire Es que el aire está medio duro Pero igual se le puede Colocar el accesorio Para colocarle La cámara de acción Por si juegas Esta viene Completamente negro Y pues está Bastante padre Esta sería Lo que es La Assault Entonces vamos a Checar ahora La Justine A ver que Que diferencias tenemos Pues de entrada La caja es más grande Y esta es la imagen De la Del arma Completamente armada Así Tal cual como viene Viene si se ve Más desarmada Y con otro Unos cuantos accesorios más Entonces vamos a empezar A armar esta Este es lo que es el motor Esta La pila va en la parte De aquí adentro Y trae un pequeño tornillito En mi caso Ya se la coloqué Para ahorrarnos Un poco el tiempo En el video Para no hacerlo tan tedioso Pero va aquí En la misma parte Nada más que esta es Con tornillo Dentro de lo que nos incluye Si no se incluye Nuestro desarmadorcito Y nuestra munición De hidrogel Vale Entonces no hay que Preocuparnos También trae nuestro Cable cargador Que más Bueno Trae el cañón Vamos a colocárselo Este se ensambla También la La culata Igual se coloca El depósito Que se coloca Igual en la parte De arriba En ambos casos El depósito Va de la parte De atrás Hacia adelante Vale Para que no dañemos La pistola En ningún momento Otro accesorio Que trae Trae un pequeño Láser Que es más Accesorio Que Es más Utilería Que otra cosa Entonces Está bastante Coqueto Que más Trae Trae su silenciador Que básicamente Es más Más imagen Que nada A mí no me gusta Tanto Pero pues O sea Ese ya es Cuestión de gustos Como Como prefieras Que se vea También Obviamente Una marca Respetable Incluye Sus lentes De seguridad Ya lo saben Siempre usen Lentes de seguridad Para que el juego Sea divertido Y no haya ningún problema Pueden usar Este tipo de lentes O como los que yo traigo El día de hoy Que son negros Porque realmente Pega el sol Pero Mientras sean lentes De trabajo No hay ningún problema Los que sean Estos son de 2 milímetros Entonces ya aguantan Perfectamente Y pues son muy seguros Y te ayudan con el sol Es un Ya saben Siempre la seguridad Y sobre todo Esta pistola Una de sus Grandes magias Anden un segundo De sus características Principales Es este Es su espejo táctico Entonces Este se coloca En la parte de aquí Nada más así Se desliza Y pues es su espejo ¿No? Tal cual Así Su espejo Se ve bien en tamaño También está bastante bien En el material Siento un poco más resistente La salt Ahorita las vamos a probar Y pues vamos a escuchar Cómo Cuál es su disparo ¿No? Se escucha bastante bien Entonces Pues ahora vamos a A checar Cómo disparan Y pues los comentarios Finales Como les comentaba Lo vamos a dividir En dos videos Hasta aquí voy a dejar El primer video En el siguiente video Vamos a ver La prueba de tiro Y los comentarios De cada una Para que los podamos Checar Acompáñenme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!